Las funciones ejecutivas son un conjunto de capacidades que nos permiten organizar, planificar y dirigir nuestra conducta para adaptarla a las exigencias del entorno. Gracias a estas capacidades, cuyos correlatos neuronales se encuentran en el lóbulo prefrontal, somos capaces de hacer predicciones hacia el futuro y crear estrategias para funcionar de una forma más flexible y eficiente en nuestro día a día. Las funciones ejecutivas implican la capacidad de procesar la información a una velocidad adecuada, así como codificar, registrar, mantener y manipular dicha información. Además, también implica la capacidad de inhibir nuestra respuesta cuando el entorno lo requiere y de ser flexibles para adaptar nuestra conducta. También entra en juego nuestra capacidad de planificar y de trabajar en contextos multitarea. Estas funciones se desarrollan a lo largo de la niñez y alcanzan su total desarrollo en la etapa adulta. El déficit en estas funciones implica un impacto directo en la calidad de vida de la persona afectada, ya que estas son vitales para la correcta adaptación del individuo a su entorno familiar, social y laboral. Las funciones ejecutivas se encuentran aceptadas en múltiples condiciones clínicas, como puede ser el daño en el cerebro adquirido, el déficit de atención o diferentes tipos de demencia. Pero es que a su vez, su pobre funcionamiento se relaciona con fracaso escolar, laboral y con menor satisfacción en las relaciones familiares. Las funciones ejecutivas son relevantes en casi todos los aspectos de nuestra vida. En Explora somos pioneros en el desarrollo de pruebas estandarizadas para la evaluación de los procesos cognitivos a través de realidad virtual. Esta tecnología nos permite obtener medidas objetivas y precisas del proceso evaluado. Y además, hacerlo en un entorno que simula las condiciones y retos a los que cualquier persona tiene que hacer frente en su vida diaria. En definitiva, la realidad virtual va a permitirnos pertenecer y definir con mayor precisión las dificultades de la persona evaluada en su día a día. De la necesidad de disponer de herramientas objetivas, ecológicas y validadas para la evaluación de las funciones ejecutivas, nace en Explora Ice Cream, una prueba basada en realidad virtual para la evaluación en mayores de 16 años. Está principalmente pensado para su uso por parte de profesionales sanitarios, ya que puede darnos información detallada sobre los déficits cognitivos presentes en múltiples condiciones clínicas. Esta información puede ser útil en el proceso de diagnóstico de inmunitarización, pero también nos puede ser muy útil para el diseño de intervenciones más individualizadas y eficientes. En Explora Ice Cream, realiza esta evaluación a través de una situación realista donde la persona debe llevar a cabo una serie de tareas donde se ponen en práctica las funciones ejecutivas. Este realismo e inmersión junto con la computarización de la ejecución nos proporciona unos resultados con mayor validez ecológica sin perder la objetividad de los datos. En el entorno virtual, la persona evaluada tiene que atender una gradería durante unos 30 minutos, tras los cuales se genera un informe automático con los resultados obtenidos. Actualmente, Explora Ice Cream es la primera herramienta en realidad virtual validada para la evaluación de las funciones ejecutivas en mayores de 16 años.